Un séptimo de 35. Empezamos colocando el 1 que es 1, séptimo es sobre 7, d es multiplicación y ahora 35. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso, 35 entre 7 es división exacta, por eso el 1 de arriba baja con el por y acá, 35 entre 7, 5. Y 1 por 5, 5. Y listo, ahí termina, pero recuerda que si es que la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar. Y ahí termina.